Hola chicos, ¿cómo están? Hoy la señal Gimé les trae otro cuento para disfrutar juntos. Se llama Las gafas de sentir. Escuchamos, le damos cuerdas a las orejas, abrimos grande los ojos y ponemos un brochecito en la boca. Las gafas de sentir. Hola, me llamo Marquitos y soy un niño feliz. A veces me pongo gafas. Son las gafas de sentir. Las gafas de la tristeza. Que no pase la tristeza mucho rato en mi cabeza. Adiós gafas. Y en el momento ya vuelvo a jugar contento. También las gafas del miedo. Al miedo hay que hacerle frente para poder ser valientes. No me gusta nada el susto. Prefiero sentirme a gusto. O las gafas del enfado. Cuando me quito el enfado y puedo hablar relajado, todo tiene solución. Cantemos una canción. Las gafitas de los nervios. Los nervios me vuelven loco. Me porto mal, me equivoco. Y yo soy un niño tranquilo. Y bueno, fuera de aquí, nervios. Les ordeno. Con mis gafas preferidas siento una cosa preciosa. Porque me enseñan la vida toda color de rosa. Y aquí termina este cuento. Sobre las cosas que siento. Y tú la sientes también. Colorín colorado. Este cuento de Marquitos se ha terminado. ¿Y les gustó? ¿Ustedes también les pasa lo mismo que a Marquitos? Espero que me manden dibujitos. Así sé si les gustó mi cuento. Les mando un beso grande de Señor Jimé.